Una vez terminado el proceso electoral que definió al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, el sociólogo Álvaro Torres Ramírez presentó su evaluación del certamen y las nuevas características que presenta el momento político del país. Dijo que después de 200 años de ejercer el poder los partidos tradicionales, la situación ha cambiado. Los resultados que se están dando, los acontecimientos de los últimos días, señalan y dan tranquilidad al país dentro de las dificultades económicas que tiene actualmente la nación colombiana, al igual que el mundo, dada la crisis de la guerra Rusia-Ucraína, pues es un parte de tranquilidad. Agrega que los últimos diálogos con diferentes sectores políticos le están dando una tranquilidad a la nación por los apoyos que le están dando al presidente electo. Un apoyo para sacar adelante los programas del gobierno. Y ya lo que se ve y se visualiza es que definitivamente nunca antes se había dado un acuerdo político con la rapidez que se viene a dar en el día de hoy. El profesional a la vez señala otras características en las que sostiene además que el Partido Conservador y el Partido Liberal han dado un giro sorprendente por la alianza estratégica con el movimiento que asumirá el 7 de agosto. Dice también que el personaje al que se le tenía temor por ser de otro pensamiento está siendo aceptado. Se ha hablado del tema económico, de la prudencia que debe manejarse dentro de una nueva reforma tributaria para que los empresarios sigan actuando en Colombia. y las declaraciones que ha dado Uribe dan un poco de tranquilidad al sector económico acompañado de ese nombramiento muy particular, muy sui generis que ha hecho el presidente Petro al nombrar al doctor Ocampo como ministro de Hacienda. El sociólogo insiste en otras dinámicas. La designación de José Antonio Ocampo en Hacienda da tranquilidad a los empresarios nacionales y extranjeros así como a los mercados y a las entidades crediticias internacionales como la Comunidad Económico Europea. Además señala que el nombramiento de Álvaro Leiva Durán en relaciones exteriores también da tranquilidad. Los acercamientos con el presidente Duque, con el expresidente Álvaro Uribe y con el candidato Rodolfo Hernández hacen parte de la dinámica que debe consolidar un jefe de Estado.